Muy buenas amigos, nos encontramos en casa, si se pueden dar cuenta, doña Lencha se encuentra allá, haciendo los quehaceres, ella se encarga de la limpieza en la casa, se encarga de, más que todo, la limpieza y la ropa, nada más, tal vez mucha gente va a decir, ah no Willer, que tal vez, la noche la explota, no, es un trabajo que ella necesita y si ella no lo hace, pues se lo puedo dar a otra persona, pero mejor a ella, para que ella se pueda apoyar en algo, entonces, es un trabajo que yo necesito que hacer, porque no hay alguien, digamos, así, encargado directamente de eso, sino que, este, ella está aquí todos los días, siempre, eh, haciendo, no es mucho, lo que se hace, es barrer aquí el patio, este, hacer limpieza adentro, como yo cae en un sucio adentro, este, el corredor, barrerlo también, y, y lavar la ropa, nada más que se tiene ahí, como toallas, este, sábanas, almohadas, pantalones, playera, y todo eso, entonces, de cocina, pues no, porque yo consigo, consigo la comida afuera, yo no, 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 este, comida aquí adentro de la casa, no, entonces, este, eso es lo que ella hace, básicamente, acá, este, el día de hoy, pues ella estaba, estaba mal uno de sus hijos, entonces ella le acompañó a la clínica, al, adentro, centro de salud, perdón, pero, no era el hijo especial, sino que era el hijo, digamos, un hijo de los normales, vamos a hacer una entrega, que tenemos pendiente, me hablo duro, para que ella no escuche mucho, para que ella se dé cuenta que estamos aquí, vamos a hacer, traerlo tú, entonces, ahí está, mira, ve, tenemos otras ayudas pendientes, pero, estos los vamos a dejar para otro video, ya que es que tenemos que llevarla al pueblo, ajá, y hoy que lo llevaron a la, a la centro de salud, sí, lo llevaron al centro de salud, ajá, bueno, y ahí le dijeron que era la lagartis, que es que no molesta, ve, pues, como él se va temprano, antes de la tinga, a ver, se quinte para la tinga, se inunda la tinga en punto, ya él, ya se fue, y que trabaja, pues, ahí está trabajando, ahí, ayudando a sus otros compañeros, cortando zacate, y echando silo en la picadora, y lo van a ir, a la comida a los animales, o sea, que eso es como jornalero, entonces, ajá, como jornalero, pero hoy es poco lo que está ganando, ah, es poco, así, solo trescientos a la semana, me paro, ah, bueno, o sea, que trabaja los siete días, ¿no? Sí, todo, de lunes a domingo, no hay, que sale como unos treinta y cinco de sedes por día, más o menos, ajá, mire, pues, doña Lecha, lo que pasa es que la otra vez que la fuimos a visitar, teníamos una ayuda aquí a entregarle, el problema fue, de que no, este, no se lo pudimos entregar, ajá, porque no nos lo llevamos, pero, este, aquí estamos, como aquí trabaja, digamos, aquí la podemos ver y la encontramos, la fuimos a buscar a su casa, porque pensamos que todavía no había venido, ah, ya, entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es entregarle una ayuda que está pendiente, que lo tiene, este, Cuba, creo que está encargado de esa ayuda ahorita, vamos a ver, Sí, este, hola, buenas tardes, este, bueno, tenemos acá dos ayudas, ¿ah, dos ayudas? Ajá, una viene de parte de Mateo, ¿de Mateo? Ajá, de Mateo, sale, ¿Doya Lecha, cómo sigue? Setecientos, cincuenta, sietecientos, setenta, ochocientos, setenta. ¿Ochocientos queetzales? De parte de Mateo. Ajá, de parte de Don Mateo. De Don Mateo. Ajá, aquí tiene, doña Lecha. Y también, viene otra ayuda de Iris Sumanzor. De Iris Sumanzor. Ajá, que envió, uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis, siete, ochocientos queetzales. ¿Ochocientos queetzales? Ajá, entonces, acá tiene. También. Ajá, este, pues. Ah, había uno pendiente todavía. Es que teníamos pendiente nosotros. Bueno, es el que yo había quedado pendiente, que esos comunicanos conmigo. Creo que es Israel o Ismael. Ismael Ramírez. Ismael Ramírez. Que son quinientes queetzales. ¿Cavales? Ajá. Quinientes queetzales, ¿ok? Aquí tiene, miren, doña Lecha. Miren, doña Lecha. Yo pensé que era una sola ayuda, que si aquella tenía otra más ayuda. Sí, yo le tenía a todos. Ajá, o sea, que cayó la bendición. Ajá, de parte de Mateo, él me había dicho que, pues, le comprara lo más básico, de, o sea, lo que va a necesitar de medicinas o cositas así que va a estar utilizando con el niño. Ajá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted se ayude, se avance bastante lo que es con el medicamento y todo eso. Y, pues, yo le agradezco bastante. Yo sé que me había dicho otro plan, pero como tenemos acá esta ayuda, ¿verdad? Entonces, la entregamos para que ella lo utilice en medicina. Porque había dicho que compráramos ropita y todo eso. Ajá. Pero como a ella le, le, le sirve más en medicamento, porque eso sale caro, según puede. Y él le convulsiona más en la noche y de día también. Él siempre sigue con eso. A buena mañana. A buena mañana. Ajá. Él siempre le convulsiona. Él, casi como le digo, él no habla, no platica, no dice qué es lo que le duele. Cuando le duele la muela, él empieza a llorar y no se le puede sacar como él no abre la boca. Y si uno lo mete al dedo en la boca, muérdele. Prensa tu dedo con qué gana, lo saca al pedazo. Entonces, es que uno, sí. Yo cuando le doy su pastilla, no tengo que abrir la boca, pero sea con un traco, sino con un bolote. Para que yo lo... Para que no le duele la celda. Ajá. O sea que si no lo hace así, no se lo traga. Ajá, no se lo traga. Y si se lo disuelve en un fresco o algo así. Ay, ni lo toma. No lo toma. Mejor si es amargo. Ella siente que es medicina. Ajá, sí, es que eso siempre es así, va, que cuando es medicamento, tiene bien. Es amargo. ¿Cómo una jeringa también se puede? Sí, nada. Y lo mastica. Ajá, 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 lo mastica. El 2 de julio termina sus 20 años, empiezan los 21. Y a mero, entre de un mes va a ser su cumpleaños. Entre de un mes, ¿verdad? Ajá, entre de un mes. Y después, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá, él a esa siempre le convulsiona de noche, a veces con agua florida. Ahorita ya le compré su medicamento con esa ayuda que ustedes me fueron a entregar. Ajá. Y más, le compré un par de pantalones así. Ajá. De lona, pues, más que todo. Ajá, que él no tenía ropa. Sí, él no tenía ropa. Y eso es bueno de lona, ¿para qué? Y él le sirve más la ropa, porque a cada rato él le ensucia. Y como ahora está lloviendo, como ahora está lloviendo, se embarran entre el lodo. Y también para que no se raspe. La lona es más dura que el de tela. El de tela se rompe luego. Es cierto que el gasta, el gasta, el gasta, el gasta, el gasta más rápido. La lona es más macita. Ah, sí, el gasta se raspa. Pues mire, pues, doña Lencha, esas tres ayudas se las mandan esas tres personas. Don Ismael Ramírez. Ajá. Don Mateo. ¿Y qué más? Y Iris Sumanzor. Iris Sumanzor. Algo que le quieran mandar a decir a estas personas, de verdad, desde su trabajo, podríamos decirle, porque está prácticamente ya está en el trabajo, ¿verdad? Están chicas. Ah, sí, pues, le agradezco a ellos, pues, que ellos me están apoyando en esta ayuda, que me están viendo este niño especial, porque no es que yo los hago mentira. Ustedes lo fueron a ver cómo está el niño. Él no ha crecido nada, así como está Juan Carlos Sumanzor. Él no puede ir a trabajar, no le digo andar a trabajar. Él no habla, no platica, no dice qué es lo que le duele. Uno solo mira qué es lo que le duele. Uno compra su medicina y le da. Tiene que ir adivinando, ¿verdad? Ajá, tiene que ir adivinando. Y si él tiene que buscar su comida, no solo así le das un tomatillo, él se aburre como él está malo. En que hace una gente tan buena, tan grande, tan buena y tan. Y yo, cuando le doy su pastilla, le compro un supán antes de darle esta pastilla, y no solo así. Sí, porque le puede caer mal. Sí, hace mal. Dice, tiene que comer algo en tu estómago. Tiene que tener algo uno en el estómago, porque si no, la pura pastilla puede caer ahí y va a ser... Es malo. Doña Rencha, una pregunta. ¿Y usted a él no lo ha sacado, por ejemplo, así como al médico ahorita? ¿O no lo sacan? Pues, ¿para qué mentira? Yo no le he sacado, como es que eres pisto. No quieres solo un tus 200 que sales o 500 que sales. Al mismo el doctor te cobra caro y más de su medicina. Yo lo quiero sacarme, ¿viste? Mucho sacarlo, un tal vez se cura. Tal vez le sale esa enfermedad del ataque, más o menos, aunque él no le da ataque. Y así sería menos. Ajá, sería menos. Pero yo le digo a él, no porque no me alcanza mi pisto y otra cosa no tengo. Y lo que trabaja y lo que yo gano no alcanza, como nosotros somos bastante. ¿Cuántos son por Doña Rencha? Nosotros somos ocho por todo. Ocho, incluyendo Juan Carlos y tu otra hija. Ah, sí, todos. ¿Todos? Sí, todos. ¿Su esposo y usted? Ah, sí, nosotros, solo los patos son seis. Son ocho ustedes por todo. Ajá, somos ocho por todo. Ajá, nosotros así comemos realmente, ¿para qué mentira? Tenemos que coser dos libros de frijol. Así cosemos. Y si cosemos nuestro maíz, tenemos que coser ocho libros o siete libros. Ajá, bueno, bastante. Ah, bastante. Doña Rencha, ¿y ahí donde está viviendo? ¿Cuánto tiempo le dieron para vivir? ¿O no tienen tiempo fijado? Ahí no tengo tiempo fijo. Que allí me dicen, andate ahí, hasta que yo me aburro, me dijeron ahí. Sí. Ajá, como ellos me miran que yo soy a lucho con ellos, como yo no solo aquí trabajo, me voy con ellos a trabajar, pasa algo de ahí, de otro mi trabajo, pasa otro mi trabajo barriendo, a veces ya estoy cantada, ya sin ganas. ¿Todavía pasa? Todavía pasa, como en el mismo, mismo sus hermanos me dijeron ellos que pasara a trabajar, pero yo no quería porque es lo muy poco que me están pagando, y me canso, y nada estoy haciendo, lo digo yo, y me dicen muchas veces poner tu vitamina, así no sentir. Es cierto, Andrea va a querer que también. Y como yo no me alcanza mi peso, no compro mi vitamina, solo así paso trabajando, y como no las alcanza. Pero bueno, de hecho, usted se va a cansar un día de eso, si va a quedar en la cama, a veces. Todo el día trabajando. No, o sea, no es que se vaya, digamos, a quedar una vez en cama, pero, o sea, cuando el cuerpo descansa, una vez se pone débil, uno agarra dolor. A veces a mí, cuando yo estoy en mi trabajo, yo me siento un dolor de cabeza, ya ni ganas de hacer nada. Y ya cuando llego en la casa, digo yo, a lo mejor me voy a ir a mi trabajo, porque si no, no estoy haciendo nada. Me vengo otra vez para acá, sacar el otro trabajo. Ah. Ajá, sí, porque para ayudar al niño, pues, ajá, así de ahí, donde estamos, solo estamos posando nada más, pero el hombre no nos ha dicho que salimos ahí. No puede, pero aún así no es seguro. Donde estamos, la cocina ya está goteando, no se puede tortear, porque se... O sea, que usted no tortea. Bien, torteamos, pero solo cuando así, no llueve, pues ahora, cuando llueve, esperamos hasta que calme el agua, empezamos a tortillar. O sea, que está en la parte, todavía vaya a tortillar. Pues como yo no me mantengo en la casa, las patojas es las que sufran. O sea, que mire, usted trabaja, trabaja su esposo, ajá, quien más trabaja, su hijo. Sí. Este, ustedes tres trabajan. Sí, nosotros tres. Vaya, todo lo que ustedes ganan, lo usan directamente para comprar comida, o lo usan más que todo, o cualquier dinero usan ustedes para comprar la medicina, o todo lo juntan y de ahí ven que hacen, o cómo. nosotros, para qué mentira, como no es, juntos, cachamos los pagos, el patojo, a veces, yo ya me pagaron, yo compro antes, y si él ya le pagaron, él compra, y si a mí me pagan antes, yo tengo que comprar, y a veces el patojo, cuando yo no tengo pito, le dice, hermano, quiere medicina, vaya a comprarle, pues vayan a comprar en la farmacia, lo mandan sus hermanos, a veces el patojo dice, tiene pito, dice, vayan a comprar algo a él, para que él toma pobrecito, dice el patojo, dice, vayan a comprar un suje, o aunque sean sus refrescos, así lo dan, porque él no puede trabajar, dice él, no puede, ajá, sí, ah, o sea que todos juntos, solo por, todos buscan por la comida, y por la medicina, nada más, sí, ajá, o sea que eso de que ustedes, el maíz también, y el maíz está caro, está caro, está caro, y ahorita, si el que vas a la tienda, no compras nada, ahorita, o sea que ustedes, no son como la familia, que están trabajando, trabajando, pensando que una moto, una buena tele, o ropa, o nada, no le digo, porque yo que, ni hasta mi ropa, no he comprado, solo así usados, he comprado así, de segunda mano, me dice él, no te salas para una, tu mudada, a veces yo le digo, ay, es que yo quisiera comprar, una mi buena ropa, por gusto estoy trabajando, me dice él, tengas paciencia, cuando ya el patojo, gana otro poco, ahí se te va a sacar, una tu corte, una tu blusa, me dice, a saber que año, va a trabajar el patojo, le digo yo, a veces el patojo, me dice, tenés paciencia, todos modos, yo tengo que trabajar, pero ahorita, muy poco me están pagando, yo también, necesito algo, para agarrear un poquitito, así es que, todos necesitamos, va a hacer, si, como él también, a veces, cuando le paga, compro una sumudada, como él también, casi no tiene ropa, solo así usarme, voy a comprar, mi par de pantalón, comprar poco como eso, no tanto la ventaja, como un corte, le digo, compras, vas a comprar, si, pues más barato, ajá, si, más barato, y su papá, ya le dijo también, que trabajara bien, que no anda contestando, en su trabajo, porque si no, lo sacan, que sea poco, pero allí va, se le dijo, si, puede perder nada, vamos a hacer una cosa, un día de esto, vamos a pasar, ahorita que, tenemos que pasar a su casa, ahorita, bueno, a la casa donde vive, vamos a mostrar, bien, bien la cosita, para ver cómo está, vamos a ver, mañana viene para acá, verdad, mañana no vengo para acá, está bien, vengo, pero está en la tarde, porque mañana, tienen que ir a trabajar allá, ajá, entonces sería, y a veces, a veces, yo digo, yo no tengo tiempo, para ir a buscar, un poco de leña, casi leña, no se consiguió, antes, cuando solo me atol, vendo, no trabajo aquí, yo voy a ir a buscar, mi leña, trata la manera, como hago, y lo encuentro, y ahorita, como estamos comprando leña, como ahorita, ya yo, ya no salgo a buscar leña, como ya tarde, llego de mi trabajo, ya no me dan ganas, de ir a buscar leña, ya está, no se calda por él, allá cuando, cuando llego, ya no me dan ganas, de moverme, le digo yo, a las patas, hacen todo usted, yo ya no tengo ganas, de hacerlo, ¿qué hace usted cuando llega? cuando llego, ya solo a la cena, si no a veces, ¿ah, pero todavía llega a cocinar? ah, si todavía, ah, todavía, pero ya cuando me duermo, ya no siento nada, yo a veces, no, yo tengo que sentir, a las dos de la mañana, porque el patojo, lo tenga que hacer, su vacimento, madruga, madrugo, o sea, que no descansa, casi nada, adruga, y ya cuando, cuando el patojo sale, yo ya no me duermo, me pongo a hacer mi oficio, me da lastima, las patojas, que se quedan haciendo, porque ellos también, tienen sus trabajos, también, y, y como es grande, la casa, se tiene que asear, no es pequeña, esta, si pues, se tiene que mantener, limpio, ajá, tiene que ser limpio, el patio, yo le digo, limpien sus patios, sea bien aseado, la pila, toda su ropa, bien bañado, le digo yo, no, yo salgo a trabajar, y si ustedes me echan la mano, vaya, está bien, ellos me están echando la mano, ni después de la noche, sí, pero la cocina, ya gotella, a ver, que día vamos a pasar, entonces, un día que salga de aquí, a ver si tiene tiempo, vamos a pasar para ir con usted, a ver bien, bien, como está la situación con la cocina, igual no lo tenemos que pasar todavía, a ver al niño, porque le tenemos que llevar unas cositas, sí, este, yo lo quisiera llevar con el doctor, pero, así como digo yo, no me alcanza a mi, no, que el doctor, así como dice, usted lo examina, que es lo que tiene, él mucho convulsiona, le sacan exámenes, ajá, lo difícil de este caso, es que es un caso, digamos, muy difícil, por la razón de que, lo que él tiene, no es como, por ejemplo, que usted tenga mal un diente, o que un riñón no está bueno, usted sabe exactamente, que quitándoselo, o poniéndose otro, por ejemplo, la vesícula, o la gastritis, usted sabe que es un tratamiento, la vesícula sabe que tiene operación, cuál es la vesícula, la otra, la apéndice, también es operación, o sea, usted se hace la operación, y ya, usted queda bueno otra vez, en cambio, lo de él es diferente, porque lo de él, es un tratamiento, y eso es más, un poquito más complicado, porque no es una sola vez, lo que va una, y otra, y otra, y pasa remedio, otro remedio, y mire, ay Dios, si de ahí no sale uno, si, solo imagínese, usted cuántos años, lleva cuidando de él, y no hay mejoría, para nada, si, él ya tiene 20 años, imagínese, todo ese tiempo, que usted lo está cuidando, que le está haciendo eso, él sigue igual, si se da cuenta, entonces, por esa razón, lo mismo van a hacer los doctores, va a, sería, más que todo, un tratamiento grande, si, porque ya, quizás después, sea de que ya, esté algo avanzado, tal vez, y como no se desarrolló, bien también, recuerde que él, apenas puede caminar un poquito, ya camina, camina, con problemas, así como es, para poder caminar bien, tiene que estar en terapia, y todo, para volver a aprender a caminar, ahí básicamente, se tiene que hacer un examen, solo, para calmarle, más que todos los ataques, ajá, porque para mejorarlo, ay dios, porque así como dice, ya se enraizó, esa enfermedad, en su mente, ajá, él ya tiene 20 años, ya, pero para que se llegue, a cabo todo eso, todavía falta, si se puede, si se puede, porque lleva un gran proceso, y lleva un gran proceso, pero con ese ataque, dicen que muchos se mueren, con eso, con su edad, es compleja, ajá, sí, así es, como él mucho convulsiona, no es mentira, hablando lo que sí es cierto, ustedes ya lo fueron a ver a él, él no habla, no platica, no es como Juan Carlos, él platica, él juega, él come, él, como le digo yo, él ya gana un poco su comida, a ver qué trabajo hace, él gana, en cambio, nada, él solo, viendo que si le da a uno, y si uno no le dio, no come el pobre, en cambio, y la casa, como le digo, ya se está goteando, ya no sirve, y a veces yo me pongo a pensar, ni me queda nada, para comprar un lío de lámina, ahí no tenemos fin para salir, hasta que yo me canso, de ahí de trabajar, ahí me salgo, se sale, ajá, o sea que usted no se puede salir de trabajar, entonces, si no pierde la casa, ah, ah, sí, ajá, o sea que no puede decir, vamos a conseguir otro trabajo diferente, porque, si no, va a decir, vamos a conseguir otra persona, que trabaje y cuide, entonces, pierde usted, sí, ajá, sí, ajá, y el vacance, como digo yo, que sea poco, pero ahí estoy, a la quinta, o a la semana, por lo menos sabe que, de que tiene un techo, verdad, y sus hijos también, de que nadie nos va a molestar, vamos de que, tal vez, los vayan a sacar rápido, o algo así, porque hay lugares, donde uno no está, seguro de nada, porque así, de nada, no pasa nada, sacan a uno, con menos tiempo, bueno doña Lencha, vamos a dejar este video por acá, ya nos pasamos de tiempo, yo creo que ya la cámara, va a cortar automáticamente el video, doña Lencha, fue un gusto entregarle esto, o vamos a pasar a visitarla, en estos días, allá con usted, a su niño, le agradezco a usted, y no sé cómo se llaman las texturas, que usted, se llama Eva Padilla, Iris Umanzor, Ismael Ramírez, Iris, Iris, y el otro, Mateo, pues le agradezco también, a don Mateo, que gran bendición, me mandó esta ayuda, para mi niño, y también a Iris Manzón, también bendiciones, para ella, y en su trabajo, donde quiera que se encuentre, y como se llama, Ismael Ramírez, le agradezco también, bendiciones para don Ismael, también, viendo el niño, convulsionan, pues en los videos, porque, es una gran ayuda, es una gran bendición, también, que ellos, me ayudaron, con este poco, dinero, pues, para comprarle, su medicina, y, donde se encuentran, de su trabajo, y que Dios les bendiga, también, y que ellas, sean adelante, también, y bendiciones, para ellos, para todos ellos, que están, ayudando, también, es una gran bendición, un gran aventón, que le dan a ustedes, no lo sacan de apuro, así como yo, no vine ese día, como me saqué una muela, y Noemí, le dijo que, hiciera dieta unos días, porque es malo, para lavar, hacer muelas, y, por eso, que no me vine, una semana, y como ella, me dijo, que unos 15 días, pero como, a mí me necesitaba, mi dinero, mejor dije, yo mejor, voy a ir a trabajar, porque si yo me siento aquí, quien me va a dar, que me va a pagar, a mí me voy a ir, a trabajar, ahí sí, la verdad, el trabajo, tiene que seguir, bueno, doña Lencha, en otra ocasión, seguimos, platicando, y vamos a seguir, viendo la historia, de su hijo, en otro video, hasta luego, muchachos, ahí tenemos, Juan Carlos, y a su hermana, también, adiós, adiós, ahí estamos, hasta la próxima, entonces, adiós,